Empezamos. El gobierno oficializará el anuncio sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles y el mecanismo de compensación a los transportistas esta tarde en el Palacio de Carondelet. A esta hora nos vamos a contactar con Lucía Clavijo. Ella está en el lugar para contarnos más detalles. Hola, Lucía. Gracias, En Estudios. Así es. A las tres y media de la tarde, aquí en el Palacio de Carondelet, el gobierno hará oficial el anuncio de la eliminación de los subsidios a los combustibles y el mecanismo de compensación que se establecerá para taxis, trisimotos y camionetas, sectores que según las autoridades se verán más afectados. De lo que se conoce hasta ahora es que el precio de la gasolina extra incrementará a 25 centavos, por lo que pasará de 2,47 a 2,72, mientras que la ecopaís aumentará en 30 centavos, por lo que su nuevo valor será de 2,77. Además, se establecerá un mecanismo de bandas que no permitirá que el precio incremente más allá de un 5% y tampoco que se reduzca en menos de un 10%. El gobierno ha mantenido también durante estas últimas semanas reuniones con los sectores de los transportistas con los que ya se han llegado a acuerdos. Así, por ejemplo, la compensación para taxis y camionetas será de aproximadamente 40 dólares mensuales, pues se reconocerán 6 galones diarios durante 26 días. Mientras que para el sector de las trisimotos la compensación será de 23 dólares, pues se reconocerán 3.4 galones diarios. Precisamente sobre este tema, la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo se pronunció esta mañana y aseguró que es un error que se establezcan dos precios diferentes y por el contrario recomienda al gobierno que el nuevo precio sea de 2,74. Además, solicitan una reunión urgente con las autoridades para que se revise su margen de ganancia. Escuchemos. Y consideramos que sería importante que se revea la decisión de sacar un precio diferenciado para las dos gasolinas de 85 octanos, si pensamos que eso sería un error y debe reconsiderarse. Porque las provincias en las que se comercializa la ECO 85, que es toda la costa, el austro y parte del oriente, se verían perjudicados con el riesgo de que haya protestas porque obviamente sería una inequidad. Yo diría que el segundo punto más importante para nosotros es que se nos reconfirme si se va a cumplir el ofrecimiento, el ajuste a nuestro margen, el mismo que está congelado desde hace 21 años. Y bien recordarles que actualmente está un link habilitado en la página web del Ministerio de Transporte para que los beneficiarios de esta compensación puedan registrar allí sus cuentas bancarias en el que el valor de la compensación será depositado mensualmente de forma anticipada, tal y como funcionan los bonos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. La reunión entonces está programada para las tres y media de la tarde y será en el Salón Azul. Nosotros estaremos pendientes de lo que las autoridades anuncian, de los detalles que den sobre esta medida y les llevaremos más información en nuestra emisión estelar. Volvemos a Estudios. Muy buenas tardes.